La tierra nuestra, que tenemos que guardar Celebramos la misa de fiesta en honor a nuestra madre, la Virgen de Carmen Devotos de 2019 que ofrece esta misa y la mayordomía La devota de la misa, Fortunata Fernández Palacios Y los mayordomos desde 2019, José Mosquera, Rosario Cauti No creer en Dios, si lo siento en mi pecho a cada instante Nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres Por Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con todos ustedes Terminado con la santa quinta y morona de esta vez Dejarme, patrona de nuestra sociedad A través del padre Lorenzo Juan Quicarrillo Acompañera de esta bonita Tenemos que agradecer Para tomar Y dejar todos los problemas de lado El día saldaban los problemas Gracias por ese punto El señor mayor del nochente Oye, gimnasio, gimnasio, gimnasio ¡Gracias! 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 ¡Así es! ¡Vamos, Epecora! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a la... ...compañillo ahí! ¡Ahí a las escanzas! ¡Ahora! ¡Como se subió a los escanzas! 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 ¡Los devotos! ¡Los hijos de nuestro hermano mayor Félix! ¡Campo, campo! ¡Muy ya está en la mansión! ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Vamos flipándoles! ¡Ellos también son devotos! A E. José I. Cachaua, Boschera, con esta gran empresa, J. B. Penuciones. Gracias a la negociación de un liceo de los diferentes que no se ha hecho la bala de esta de voto en la aceptación. Sonido Profesional Cotrina para lograr los acontecimientos como hoy. La Rosa Andina de la provincia de Atlanta comienzan las rodanzas con su colonología respectiva a sus pasos milimétricos. Estos son los abuelitos de la guía de Quipán, hoy en conjunto Boschera. Gracias a la devoción de nuestro hermano Luis Borquino Sánchez de José I. Cachaua. Gracias, gracias. y más para la salta, y más para la salta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!